bien en base a este esquema de entradas y pérdidas de carbono en el suelo y la variación de carbono orgánico en el suelo vamos a comentar a continuación diferentes prácticas de manejo que pueden llevar a un aumento en los niveles de carbono orgánico en nuestros suelos en esta diapositiva se muestra un meta análisis para condiciones mediterráneas en el que se compararon diferentes prácticas de manejo y su efecto en almacenamiento de carbono tal y como se puede observar la gráfica se consideran diferentes prácticas de manejo y se mostraron los diferentes niveles de carbono orgánico almacenado en el suelo este nivel varió en función de la práctica de manejo incluso en algunas prácticas de manejo se observó que este nivel era negativo lo que quiere decir que esta práctica de manejo en concreto disminuía los niveles de carbono orgánico en relación con la práctica de manejo convencional que sería la práctica de manejo de referencia bien vamos a empezar por la primera práctica de manejo que consiste en la reducción de la intensidad del laboreo cuando hablamos de reducir la intensidad del laboreo estamos hablando de pasar de sistemas de laboreo convencional basados en arados de vertedera que llevan a un volteo de la capa alable del suelo a sistemas más más reducidos en los que el trabajo se hace de manera vertical con maperos tipo cultivadores o chistes o en el caso más extremo con sistemas en la orientación es que directamente el suelo no se labra y por tanto se sienta directamente sobre los residuos del cultivo anterior la reducción de la intensidad del laboreo lleva en generar un aumento en los niveles de carbono orgánico pero solamente los primeros centímetros del suelo cuando consideramos todo el perfil del suelo cambios en los sistemas de laboreo puede llevar a cambios en los niveles de carbono orgánico pero en función de las condiciones específicas en las que nos encontremos así por ejemplo en la gráfica que se muestra en la diapositiva sacadas de un trabajo reciente en el que recopiló información de diferentes estudios se ve claramente como en los primeros centímetros del suelo el efecto de la sembra directa en en comparación con el labor convencional en términos de almacenamiento del carbono orgánico del suelo se observa básicamente los primeros centímetros del suelo pero a medida que vamos considerando más profundidad de suelo las diferencias entre simba directa y labor convencional van disminuyendo esta diapositiva muestra un experimento llevado a cabo en el noreste de españa en el que se evaluó los cambios de carbono orgánico del suelo en función de sistemas de laboreo en cuatro experimentos de la graduación tal y como se puede ver en los cuatro experimentos solamente considerando los primeros cinco centímetros del suelo se observa un aumento significativo de los niveles de carbono orgánico del suelo en el tratamiento de siembra directa nt respecto al tratamiento de laboreo convencional o en este caso 7 de acuerdo sin embargo al considerar todo el perfil muestreado que sería de 0 a 40 centímetros las diferentes entre las diferencias en carbono orgánico en sistemas de laboreo desaparecen incluso en algún en alguno de estos ensayos somos el ensayo s v el sistema de laboreo convencional es decir el tratamiento ct tiene unos mayores contenidos de carbono orgánico respecto al tratamiento de siembra directa o nt el aumento de carbono orgánico del suelo en siembra directa que hemos visto en las diapositivas anteriores que tal como hemos dicho se sienta en los primeros centímetros del suelo dependerá de la diferencia de los residuos de cosecha producidos en siembra directa respecto al laboreo convencional por tanto como podemos ver en la gráfica que se adjunta en la diapositiva cuanto mayor es esa diferencia en los residuos de cosecha producidos en siembra directa respecto al laboreo convencional mayor será la diferencia de de carbono orgánico del suelo entre ambos sistemas con el fin de ejemplificar lo comentado en la diapositiva anterior cuando comentábamos que cuanto mayores sean las diferencias en residuos de cosecha entre siembra directa la verdad convencional mayor era las diferencias de carbono orgánico que vamos a obtener entre estos dos sistemas de laboreo y él consiste en experimento que se va a cabo en españa en el noreste de españa a 11 años en condiciones de secano en y en el que se evaluaron dos sistemas de laboreo en la semilla directa el laboreo convencional con diferentes dosis de fertilizante mitogenado bien en la tabla se muestran los valores de residuos de cosecha tanto en la parte aérea como en la parte radicular en diferentes años y cada uno de los tratamientos pues bien tal y como podemos ver los niveles de carbono orgánico del suelo que se muestran en la parte baja de la tabla fueron mayores en los tratamientos de siembra directa respecto a los sistemas de laboreo convencional pero si analizamos los residuos de cosecha producidos los residuos de semilla está fueron bastante superiores a los residuos de laboreo convencional y en aquellos tratamientos dentro de semilla directa en los que mayor residuo se producía eran los que el mayor carbón orgánico del suelo se obtenía a continuación vamos a ver otra práctica de manejo que puede llevar a un aumento en los niveles de carbono orgánico del suelo como son las rotaciones de cultivo las rotaciones de cultivo permiten aumentar el aporte de residuos de cosecha al suelo mediante la intensificación de los sistemas de cultivo por tanto tal y como hemos visto en las diapositivas anteriores al aumentar los residuos de cosecha que vuelven al suelo aumentaremos los niveles de carbono orgánico del suelo esto es un experimento esta figura muestra un experimento de llevar a cabo en eeuu en las grandes llanuras en condiciones semiáreas de secano en las que se muestra que al aumentar la complejidad de estas retacciones en cuanto al número de años o secuencia de cultivos mayor la capacidad de almacenamiento que tienen estas rotaciones en este diagrama se muestra los efectos que tienen las rotaciones de cultivo o mejor dicho o dicho de una manera más general la diversificación de cultivos en relación con sistemas de monocultivo los sistemas de monocultivo son aquellos en que cada año se cultiva el mismo cultivo mientras que un sistema diversificado es un sistema en el que se alternan cultivos de diferentes especies bien en estos sistemas diversificados tal y como se puede ver en este diagrama se genera una serie de beneficios como sería la disminución en las enfermedades como sería la disminución en la erosión del suelo como sería un aumento de las eficiencias en el uso tanto del agua como de los nutrientes un aumento de la diversidad y un aumento de los microorganismos del suelo funcionales tal manera que todos estos beneficios a la larga lo que lleva es a una mejores condiciones para el crecimiento de nuestros cultivos y por tanto una mayor producción y por tanto una mayor producción de residuos de cosecha que volverán al suelo y que favorecerán ese almacenamiento y acumulación de carbono orgánico en el suelo en esta diapositiva se muestran los resultados de un meta-análisis sobre el efecto de las rotaciones de cultivo la diversidad microbiológica del suelo tal y como hemos comentado en la diapositiva anterior la implantación de rotaciones de cultivo lleva a una mejora en las propiedades biológicas del suelo y en concreto la diversidad de microorganismos del suelo esta mejora de las propiedades biológicas del suelo llevará a un mejor implantación crecimiento y producción final de nuestras cosechas y por tanto a una mayor producción de residuos que luego tendrá un efecto positivo en la acumulación de carbono orgánico del suelo tal y como se muestra en la figura que se puede ver en la diapositiva el número de estudios en los que se vio un efecto positivo de la implantación de rotaciones de cultivo la diversidad microbiana fue bastante superior al número de estudios en el que se veía un efecto negativo de implantar rotaciones de cultivo en esta diversidad microbiológica a continuación vamos a ver el efecto de otra práctica de manejo que puede tener unos efectos positivos en la acumulación de carbono orgánico del suelo como es el establecimiento de cultivos cubierta primero vamos a empezar a definir qué son los cultivos cubierta los cultivos cubiertas son aquellos cultivos que se sienten a 22 cultivos principales en el caso de cultivos herbáceos obviamente las calles de un cultivo principal en el caso de plantaciones de cultivos riñosos y que persiguen una finalidad concreta entre las finalidades que podemos que podemos encontrar estaría por un lado la disminución de los costes de fertilizante por otro la reducción del uso de herbicidas la reducción del uso de pesticidas y o fungicidas la pensión contra el riesgo de la erosión del suelo la conservación de la humedad del suelo y la protección de la calidad del agua siguiendo con la definición de los cultivos cubiertas y de cara a evaluar los impactos positivos que tienen la implantación de sus cultivos cubierta en este esquema se puede observar los efectos directos indirectos de estos cultivos cubiertos los efectos directos estarían serían los que hemos comentado en la diapositiva anterior como sería el control de la erosión la disminución o el control de plagas de de plagas o enfermedades de los cultivos una mejora en la fertilización de los cultivos la conservación de agua bien eso sería como he dicho los efectos directos pero la implantación de esos cultivos cubiertas tienen una serie de efectos indirectos como sería el aumento de carbono con el suelo una mejora de la estructura del suelo y en general las propiedades físicas del suelo un aumento en la biodiversidad del suelo y la mejora de la calidad del suelo decir que estos efectos directos están muy relacionados lógicamente con los efectos indirectos porque al final parte será consecuencia o una sea en consecuencia de los otros siguiendo con los efectos de los cultivos cubiertas en el suelo y en concreto en el almacenamiento de carbono orgánico del suelo esta diapositiva muestra los resultados de un meta análisis que se hizo a escala global sobre el efecto de los cultivos cubiertas en los cambios de carbono orgánico del suelo tal y lo que podemos tal y como podemos ver en la figura extraída de este trabajo en la mayor parte con la casi totalidad de estudios que se utilizaron para este meta análisis se observó que la implantación de cultivos cubiertas llevaba a un aumento en los niveles de carbono orgánico del suelo es decir que estos cultivos cubiertas favorecen la acumulación de carbono orgánico del suelo en general y a nivel global en este estudio se estableció una tasa de aumento de carbono orgánico del suelo por el uso de estos cultivos cubiertas de 0,32 toneladas de carbono en talla esta diapositiva muestra un meta análisis muy similar al mostrado en la página pero en la diapositiva anterior meta análisis global en el que se va a loba el efecto de los cultivos cubiertas los cambios de carbono orgánico del suelo tal y como podemos observar en la figura en la parte izquierda la utilización de cultivos cubiertas llevó a un aumento en los niveles de carbono orgánico del suelo en comparación con los tratamientos en los que no se había implantado en estos cultivos cubiertas destacar que estas diferencias observaron sobre todo o principalmente en la capa más superficial del suelo en concreto para este estudio los primeros 30 centímetros del suelo ya que si miramos la parte derecha la gráfica en las que se muestra la digamos los niveles de carbono orgánico del suelo entre tratamientos a partir de 30 centímetros de suelo vemos que las diferencias entre los sistemas con cultivos cubiertas respecto a los sistemas con si si estos cultivos cubiertas las diferencias desaparecen en términos de carbono orgánico del suelo y por tanto se puede decir que los valores de carbono almacenado es similar tengamos no tengamos cubierta vegetal siguiendo un poco con los ejemplos anteriores que eran estudios de metaanálisis en el que incluían diferentes estudios obtenidos en la literatura y a una escala global pues bien en este en esta diapositiva se muestran los datos concretos de un experimento realizado en el centro de españa un experimento con 10 años de antigüedad en el que se evaluó en condiciones de regadío la implantación de diferentes cultivos cubiertas y en tal y como se puede ver en la tabla después de 10 años los dos tratamientos con cultivos cubiertas establecidos en un caso era una cebada y en otro era una de luminosa en este caso una beza pues ambos tratamientos incrementaron los niveles de almacenamiento de carbono en relación con el sistema en el que no había establecido un cultivo cubierta que era el tratamiento de barco hecho además tal y como se puede ver la figura el almacenamiento o este mayor almacenamiento de carbono orgánico en los tratamientos con cultivo cubierta se observó especialmente en los primeros centímetros de suelo y en el caso concreto de este experimento en los primeros 20 centímetros del suelo tal y como hemos comentado al inicio de este apartado de los cultivos cubiertas no solamente se puede implantar en cultivos de producción o sistemas de producciones vacios sino también sistemas de producción de cultivos leñosos en el caso concreto de este experimento hace referencia a un estudio ya acabó en un viñedo en españa en el norte de españa en el que se evaluó la implantación de cultivos cubiertas durante tres años y el impacto que tenía en los niveles de carbono orgánico del suelo tal y como se puede ver en la gráfica en los primeros cinco centímetros del suelo la implantación de estas cubiertas llevó a un aumento de carbono de consuelo en comparación con el sistema que no lleva a cubierta y que se labraba es decir que la cubierta en la que en la que la especie elegida era una luminosa el trébol llevaba un aumento una mayor almacenamiento de carbono orgánico respecto a la cubierta que se se lleva a cabo con un cultivo de cebada si analizamos los datos en la profundidad inferior que sería la de 5 a 15 centímetros decir que estas diferencias ya son bastante menores y que por ejemplo entre el sistema sin cubierta y el sistema de cubierta con la cebada los valores de carbono orgánico del suelo fueron similares mientras que en la cubierta en el tratamiento cubierta con la luminosa se observó una ligera un ligero incremento respecto a los otros dos tratamientos sin embargo la mayor profundidad mostrada que es de 15 a 30 centímetros no hubo diferencias entre ningún tratamiento y por tanto los contenidos de carbono orgánico fueron similares en este mismo experimento iba a cabo la rioja en el que se comparaban diferentes dos cultivos cubierta con un sistema labrado en el que no lleva a cubierta se observó que el incremento de los niveles de carbono orgánico en aquellos tratamientos que va la cubierta el cultivo cubierta se relacionaba alinealmente con la cantidad de biomasa de raíces producida por estos cultivos cubierta por tanto cuanto mayor esta era esta biomasa producida mayor eran los niveles de carbono orgánico los tratamientos con cubierta vegetal bien a continuación vamos a pasar a ver otra práctica de manejo que puede llevar a un aumento en los niveles de carbono orgánico del suelo como es la fertilización la fertilización tiene un impacto positivo sobre la producción de los cultivos y por tanto sobre la producción de residuos además dentro de los dos tipos de fertilizaciones que existen la fertilización mineral o la fertilización orgánica pues bien el aplicar productos orgánicos en este último caso favorece también la acumulación de carbono orgánico ya que se está aplicando directamente materia orgánica al suelo está queda esto queda reflejado en este meta análisis que se hizo a escala global sobre el impacto de la fertilización en la acumulación de carbono orgánico del suelo tal y como podemos ver los mayores acumulaciones de carbono orgánico del suelo se observaron en los tratamientos de que combinaban la fertilización mineral y la orgánica mientras que los menores las menores acumulaciones de carbono orgánico se observaron en los tratamientos en el que solamente se aportaba fertilización mineral en relación con los fertilizantes orgánicos hay que tener en cuenta que el tipo de fertilizante orgánico va a tener un impacto importante en la en este almacenamiento de carbono orgánico del suelo estos son datos de un meta análisis de la escala global en el que se compararon diferentes productos orgánicos de origen animal tal y como podemos ver la gráfica el hecho de aplicar un residuo ganaredo de origen de producción bovina porcina o avícola pues tiene un efecto diferente en lo que sería en los niveles de carbono orgánico que se alcanzarán en los suelos aplicados con estos tipos de residuos orgánicos en relación con la diapositiva anterior cuando evaluamos diferentes residuos orgánicos de origen animal conjuntamente con la aplicación de residuos de origen vegetal como sería el uso de abonos en verde o de residuos de cosecha vemos que la capacidad de almacenamiento de carbono orgánico se incrementa de manera significativa cuando se utilizan conjuntamente ambos residuos es decir residuos de origen animal conjuntamente con residuos de origen vegetal esto se muestra en la siguiente figura obtenida de un meta análisis global en el que también se compararon diferentes residuos diferentes tipos de residuos orgánicos no sólo animales sino también de origen vegetal y el impacto que tenían el carbono orgánico del suelo para acabar con este apartado sobre fertilización y su impacto en la acumulación de carbono orgánico me gustaría hablar de papel del biochar en la acumulación de carbono del suelo el biochar es un residuo proveniente de restos vegetales que ha surgido un proceso de pirólisis en el que se somete este residuo a unas altas temperaturas en ausencia de oxígeno el resultado es un residuo con un alto contenido de carbono y un carbono en una forma estable tal y como se puede observar en este estudio en el que se evalúa los niveles de carbono orgánico del suelo tras la aplicación de biochar en diferentes sistemas de producción pues bien en los tres sistemas ensayados que consistirían en zona de cultivo en zonas de cultivo en arrozales y en zonas de pastizales pues bien en los tres sistemas aplicación de biochar llevó a un aumento de carbono orgánico del suelo a continuación vamos a ver algunos ejemplos en el que se muestra el efecto que tienen las condiciones edáficas y climáticas en la capacidad de almacenamiento de carbono orgánico del suelo que tener en cuenta que una misma práctica cuando la ponemos en práctica en dos zonas diferentes muy probablemente los niveles de almacenamiento de carbono orgánico que vamos a tener va a ser diferente en cada una de estas zonas eso es debido a que tanto las características edáficas como climáticas en las diferentes zonas va a impactar y van a impactar en la habilidad o en la capacidad que tendrá de almacenar carbono esta esta práctica bien vamos a empezar esta sección mostrando los datos de un meta-análisis también a escala global que se en el que se evaluó el impacto de diferentes prácticas de manejo la acumulación de carbono orgánico en el suelo lo interesante de este trabajo es que se dividió el trabajo en función de perdón se dividieron los estudios en función de las condiciones climáticas en las que en las que se desarrollaron si nos fijamos en la parte izquierda de la diapositiva en las dos figuras la parte de arriba muestra la respuesta de una serie de prácticas de manejo para condiciones ávidas mientras que la parte de abajo muestra la respuesta a estas mismas prácticas de manejo para condiciones húmedas las prácticas de manejo que enseñaron que se ensayaron fueron la asimbra directa el NT el laboreo reducido la aplicación de cultivos cubierta el cover crop y la aplicación de biochar pues bien si por a modo de ejemplo si observamos el impacto que tuvo la aplicación de biochar vemos que para condiciones áridas la aplicación de biochar lleva mayor acumulación de carbono orgánico del suelo en comparación con condiciones en condiciones húmedas asimismo si vemos si nos fijamos en la parte derecha de la diapositiva en el que se comparan estas mismas prácticas de manejo en función de si nos encontramos en zonas frías o en zonas cálidas vemos que prácticas de manejo como por ejemplo siguiendo con el biochar pues que en condiciones frías el biochar fue capaz de almacenar mayores contenidos de carbono orgánico del suelo en comparación con zonas cálidas sin embargo prácticas de manejo como los cultivos cubierta o la sin valleta tuvieron un comportamiento opuesto de tal manera que en estas zonas cálidas obtuvieron un mayor almacenamiento de carbono orgánico en comparación con zonas perdón más frías siguiendo con el mismo estudio mostrado en la diapositiva anterior en esta figura se muestra la variación en los niveles de carbono orgánico para las cuatro mismas prácticas de manejo en función de la clase textural tal y como podemos observar para una misma práctica de manejo la capacidad de almacenamiento de carbono orgánico del suelo varía de manera significativa en función de esta clase textural tal y como hemos visto en el ejemplo anterior las diferentes clases texturales pueden llevar a un diferente almacenamiento de carbono orgánico para una misma práctica de manejo bien en esta diapositiva sacado del mismo trabajo se muestra como para una misma práctica de manejo diferentes condiciones de ph del suelo pueden llevar también a diferentes niveles de almacenamiento de carbono orgánico del suelo a continuación vamos a hablar de las limitaciones del almacenamiento de carbono orgánico en los suelos hasta este hasta este hasta esta diapositiva hemos estado viendo y presentando diferentes opciones de manejo que hay para almacenar y para incrementar los niveles de carbono orgánico del suelo sin embargo hay que tener en cuenta que el almacenamiento de carbono orgánico en el suelo es un proceso que tiene una serie de condicionantes y de limitaciones que nos afectarán y que tenemos que tener en cuenta a la hora de establecer estrategias y planes de de aumento de los niveles de carbono orgánico del suelo basados en cambios en las estrategias de manejo la primera limitación que vamos a ver es que el almacenamiento de carbono es un proceso finito y esto es importante tenerlo en cuenta ya que los suelos no tienen una capacidad indefinida de aumentar los niveles de carbono orgánico del suelo además de decir que en funciones de las condiciones climáticas y gráficas esta capacidad de almacenamiento variará y el tiempo de almacenamiento variará así por ejemplo para condiciones áridas mediterráneas del noreste de España se vio que la conversión de un sistema de laboreo convencional a y pasar a un sistema de semilla directa pues almacenaba carbono orgánico del suelo solamente durante los primeros diez años siguiendo con este mismo estudio también se observó que a lo largo de estos diez años de almacenamiento de carbono la tasa anual de almacenamiento variaba año tras año de tal manera tal y como podemos ver en la gráfica superior a los tres cuatro años de adoptar este sistema de semilla directa se observaron los mayores tasas de almacenamiento de carbono anual a partir de estos tres cuatro años esta tasa de almacenamiento fue disminuyendo hasta el final del periodo de almacenamiento que tal y como hemos dicho fueron de diez años otra limitación es que el almacenamiento de carbono es un proceso reversible tal y como podemos ver en la tabla al hablar suelos que llevaban años bajo siembra directa se produce una pérdida de carbono orgánico que se había almacenado previamente en estos suelos bajo siembra directa por último vamos a ver la última limitación que consiste en el cambio climático el aumento de la temperatura del aire de la concentración atmosférica de dióxido de carbono y los cambios en la precipitación que trae el cambio climático te da un impacto importante tanto en el aporte de residuos de cosecha como en las pérdidas de este carbono orgánico del suelo por aumentos en las tasas de descomposición de este carbono orgánico por tanto en función del balance de entradas y pérdidas este efecto del cambio climático en los niveles de carbono orgánico podrá ser positivo o negativo esto queda representado en esta figura en el que se recopilaron diferentes estudios de cambio climático y su impacto en el cambio perdón en los cambios de carbono orgánico del suelo y tal y como se puede ver algunos de esos experimentos llevó a un aumento en los niveles de carbono orgánico mientras que en otros el cambio climático llevó a una disminución en los niveles de carbono orgánico del suelo este impacto del cambio climático en los niveles de carbono orgánico del suelo se puede observar en un estudio que se llevó a cabo en el noreste de España en el que se evaluaron el impacto de diferentes escenarios climáticos en los cambios de carbono orgánico del suelo para este trabajo se utilizó un modelo de simulación de carbono orgánico como es el modelo Centuri al que se aplicaron diferentes escenarios climáticos cuatro de ellos en condiciones de cambio climático que para estas zonas en concreto consistían en aumentos de temperatura y disminuciones de precipitación y un escenario base, o lo que se llama baseline en inglés en el que las condiciones climáticas consisten en las condiciones actuales tanto de temperatura como de precipitación esta figura muestra los resultados obtenidos mediante la aplicación del modelo en cuanto a la variación de carbono orgánico del suelo en los diferentes escenarios tal y como se puede observar los cuatro escenarios de cambio climático mostraron un mayor aumento en los niveles de carbono orgánico del suelo en comparación con el escenario de base de clima actual por tanto en estas condiciones se puede concluir que el cambio climático llevó a un aumento en los niveles de carbono orgánico del suelo no obstante que tener en cuenta que estos resultados hacen referencia a unas condiciones específicas tanto de climatología climatológicas como de suelo y de sistemas de manejo por tanto es de esperar que si este mismo trabajo se desarrolla en otras condiciones diferentes muy probablemente los resultados que obtengamos sean diferentes a continuación voy a pasar a presentar las conclusiones de esta presentación algunas prácticas de manejo agrícola tienen la capacidad de incrementar los niveles de carbono orgánico del suelo además esta capacidad de almacenamiento variará en función de las condiciones sedáficas y climáticas en la que nos encontremos por último destacar que existe una serie de limitaciones que condicionan el potencial de almacenamiento de carbono de nuestros suelos y que por tanto deberemos tener en cuenta y 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